Muchas gracias, la verdad que nos llegó la noticia y vinimos a recibir un aporte que siempre es bueno para seguir adelante, para hacer muchas cosas que tenemos planeado, si Dios quiere, este año, así que agradecido. ¿A qué lo van a destinar estos recursos? Y estos recursos hay muchas cosas por hacer, pero seguramente algo de infraestructura, queremos por ahí empezar a renovar lo que es la infraestructura del lugar. El predio está impecable, pero ¿siempre hay arreglos después de veintitantos años? Sí, siempre hay cosas que hacer, particularmente hay muchos sueños por terminar de realizar y darles a toda la gente que viene a la institución un lugar acorde. ¿De cuánto es el aporte? Es de 10.000 pesos. 10.000 pesitos que suman. Sí, siempre suman, siempre. Bueno, Boche, Abelardo, recibiendo al senador con unos aportes que siempre vienen bien para la institución. Para la institución, sí, señor. Sí, tenemos que terminar los baños nuevos que hicimos en la institución acá en el club y hacer unos arreglos, tenemos que pintar, tenemos un poquito de comer. Y el senador había quedado con que nos iba a aportar algo y nos trajo su aporte. ¿De cuánto hablamos? ¿Qué cantidad de dinero ha traído? 20.000. 20.000 pesitos. Sí. Todos los aportes que llegan y se utilizan rápidamente porque no hay que esperar nada, el proceso inflacionario no ayuda. No, la verdad, la verdad que gracias a Pirola y gracias a toda la gente que nos acompaña en las peñas que hacemos, podemos lograr y mejorar un poquito el club, que pienso que si tenemos un año más lo vamos a mejorar un poquito más. Y bueno, buscando siempre que quede algo para el pueblo o algo para que el pueblo lo pueda usar. Siempre que llegamos hay una obra nuevo, siempre que llegamos hay una obra nueva o están en algún proyecto nuevo. Sí, sí, gracias a Dios siempre tenemos gente, muchos muchachos que ahora están veteranos del club, que han jugado al básquet hace 20 años atrás, 30 años atrás, y se están incorporando acá en el club, y que ellos mismos quieren hacer arreglo, quieren hacer una cosa u otra, ¿viste? Esto es lo que recibimos de los ex jugadores de básquet del club, hicieron una cena, hicieron un reencuentro acá. Hicieron todo un reencuentro, que hay gente que no está más en San Carlos, pero nos dejaron esto, y nos prometieron que nos iban a hacer un buen obsequio, porque quieren otra vez renovar otra vez lo que es el básquet del Club General Güemes. ¿Sabes que ya hay que pensar en la cancha? ¿En reflotar la cancha? Y no sé, pero creo que sí, a lo mejor por lo menos no hacer la cancha completa, pero si no, que se está usando el básquet de A3 ahora, y teníamos pensado primero terminar bien lo que es para la bocha, y después tratar de ver si podemos lograr eso. Bueno, Tati, como siempre, haciéndose presente en este tipo de entregas que suman para la institución, recursos que siempre se invierten en tantas necesidades que tiene el CED. Sí, seguro. La verdad que este subsidio es sumamente oportuno, porque nosotros estamos frente a la organización de las actividades de verano. Nosotros, todo lo que es actividades de verano, intentamos de hacer un corte, que todo lo terapéutico sea más placentero, más recreativo, y todo eso implica dinero. Entonces, este subsidio de 30.000 pesos nos viene sumamente bien, porque precisamente estamos en un momento donde las obras sociales tienen pagos discontinuos, donde realmente los aumentos de aranceles nunca se actualizaron en relación a los aumentos que hay en la vida real. Entonces íbamos a tener que pasar un verano muy austero, sin poder brindarles a los chicos a lo mejor este tipo de gustos o de placeres. Así que nosotros esta mañana, cuando Gabriel, el secretario Rubén Pirola, nos llamó y nos advirtió de este subsidio, nos puso terriblemente felices. Dati, sabemos que va a ser muy bien administrar esos recursos, así que a utilizarlos rapidito, porque el proceso inflacionario, digo, se escapa todos los días. Todos los días. Ya este viernes tienen un desayuno de despedida de año. Así que ahí ya empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!